¿Te acuerdas de Rami Media? Su creadora es Takahashi Rumiko, quien también creó Inuyasha. Ella es amiga de Matsumoto Izumi, el creador de Kimagura Orange Road, quien tuvo como asistente a Kazushi Haigwara, autor de Basta. Él es amigo de Takeuchi Naoko, creadora de Sailor Moon, y Togashi Yeshiiro, creador de Yu Yu Hakusho y Hunter X Hunter. Ambos están casados desde 1999. Togashi es el ídolo de Ishida Sui, creador de Tokyo Ghoul, y le permitió hacer el backstory del personaje Hisoka. Ishida fue asistente de Haraya Sushi, creador de Kingdom, quien a su vez fue asistente de Takehiko Inui, creador de Slam Duck. Él fue asistente de Tsukasa Hoyo, autor de Sir Hunter. Él es muy amigo de Tetsuo Hara, el ilustrador de Hokuto no Ken. Tetsuo estudió en la escuela para manga de Koike Katsuo. De esta misma escuela salió otra mangaka famosa.